Empezaba como un juego divertido pero hermoso Descubriendo solo un mundo para dos Fue testigo el mismo viento Enredaba tus cabellos Y tus ojos me miraron con amor Nos hundimos en el mar de la inconsciencia Olvidando la existencia Y aquel mundo de los tres Y vinieron las caricias Recorriendo nuestros cuerpos El calor abajo en tu piel Luego en mi piel Tú no decías nada Te entregabas sin reservas Eras tan solo una nena Pero yo Yo Un miserable Responsable de tu vida De mi vida y de la vida De los tres De los tres De los tres El silencio hizo su razón Abrazados uno al otro Descubriendo solo un mundo para dos Nos hundimos en el mar de la inconsciencia Olvidando la existencia Olvidando la existencia De aquel mundo de los tres Y vinieron la existencia Y vinieron las caricias Pero yo Pero yo Pero yo Un miserable Responsable Responsable de tu vida De mi vida y de la vida De los tres De los tres De los tres La surgión No 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 Sin No No